Música Yo soy nacida en Villavieja Huila, pero de muy pequeña. Me trajeron para girar todo, para patear en su casa ahí. Y luego aquí en Bogotá, y aquí en todos mis estudios. Ah, una parte de estudios la hice de primaria en Girardot, los otros en Neiva y el resto aquí es de universidad. Mi abuela, mi abuela, ella, o sea... ¿Quiere que yo le diga? No, yo le digo, yo le digo. Y luego tú le dices, sí. Sí, ella le gusta mucho. O sea, mejor dicho, mira solo contados canales. Señal Colombia a veces. ¿Te acuerdas que el otro día vimos el partido de balonmano? Ah, sí, a veces. Y más veo ese canal, este... ¿a qué se llama? Caracol. Caracol. Caruso, ya, ya. Historia Central. Yo soy Alberto Escobar, hoy me encuentro en Villa Vieja Huila, y la búsqueda de mi historia central comienza aquí, desde su plaza principal. Viendo la programación de Señal Colombia, vi el programa Historia Central acerca de Villa Vieja. Entonces, en ese momento, mi abuela no se encontraba en la casa. Y en verdad me dio mucha lástima que no lo hubiera visto, porque quería que ella viera que en ese pueblo hay cosas que no se cuentan, pero que son muy importantes para la historia colombiana y el patrimonio y todo eso. Entonces, le escribí a Señal Colombia a la página, con mi inquietud, que necesitaba que me dijeran que cuando lo iban a repetir, o si me lo podrían facilitar, y entonces, si me lo falla facilitar. Todo esto y mucho más en la historia central de hoy. Villa Vieja es un municipio que forma parte de la cuenca alta del río Magdalena. Está situada en el norte del departamento de Luila, a aproximadamente 36 kilómetros de Neiva, su capital. Tiene una población estimada de 7.300 habitantes. Está situada a 384 metros de altura sobre el nivel del mar y cuenta con una temperatura promedio de 28 grados centígrados. Tuve la oportunidad de ver el programa con mi abuela y que quería que ella recordara y que dijera, ay, ese es el lugar y que no sé qué. Y por suerte ella vio, vio, no, que se, como que se acordó y sintió ese sentimiento como de pertenencia de que yo soy de allá y yo me acuerdo de eso. La Capilla de Santa Bárbara es el único inmueble que está considerado como un bien de interés cultural de carácter nacional en Villa Vieja. Hola, ¿qué te pareció el programa? Muy bueno. Lo que pasa es que yo lo alcancé ahora a ver que está como muy abandonado y ahora, hoy día, está mejor porque hace como dos, tres años que fui y estaba mejor el pueblo. Y entonces alcancé a ver también la estación de ferrocarril. Está muy abandonada. Me hace recordar que cuando estaba pequeña, mi papá y mi mamá nos traían para Giraldol. Así en el tren, y allá en el tren tenían unos vacones que se hacían de primera. Ahí nosotros nos veníamos ahí, éramos bien atendidos. Fue algo extraordinario. Yo creo que no ha habido proceso en la vida moderna del departamento de Villa que haya creado tanta expectativa y que se haya esperado con tanta ilusión como tener el tren. Ahora me doy cuenta que hay canales muy especiales como el... ¿Señal Colombia? Sí, Señal Colombia. Sí. En realidad conoce uno muchas partes de nuestro país. La importancia de las... La importancia de los agresos tomándolo. Sí, señal. Como está recientemente la importancia de los agresos tancanos en la simplificación. ¿Por qué está lo que nos llamando?